En nuestro país, estudiantes de la Universidad Tecnológica Equinoccial UT de Quito, protagonizaron una protesta en rechazo al cobro anticipado de matrícula y 16 créditos que se adicionaron. Solicitan se efectúe una auditoría a este centro de estudios superiores. En los exteriores de la universidad, los alumnos se agruparon en protesta y cerraron la calle Rumipamba. No podemos tener este dinero dentro de 15 días o dentro de un mes, un aproximado de 2 mil dólares. En el interior, otro grupo esperaba el pronunciamiento de las autoridades. En este periodo no hay incremento ni de un solo centavo a los arancelos. Les pido a todos los que están aquí que mantengan la calma. La reunión fue interrumpida por un grupo de estudiantes inconformes con la medida. ¡Los que están gritando, se pasan adelante! Nosotros no somos una máquina de oro. Adelantar 1.500 a la matrícula, ni siquiera terminando el semestre, ¿crees que es justo? El rector de la universidad señaló que se cobrará por anticipado la matrícula y 16 créditos debido a una reestructuración administrativa. Es un sistema de prematrícula que se viene implementando desde hace mucho tiempo en otras universidades con el objeto de optimizar los recursos de la universidad. Los estudiantes pidieron se efectúe una auditoría para investigar dónde se invirtieron los recursos. Y también queremos conseguir cuentas claras. Que la universidad nos asegure definitivamente a nosotros los estudiantes que hay transparencia. Afuera, las manifestaciones de rechazo a estas medidas continuaron. Cleber Aranda, Gama Noticias.